Música Estamos de regreso aquí en Noticiete y en su segmento, aquí es mi tierra, acompáñanos a conocer el municipio de La Gomera, Escuintla, que aunque se caracteriza por la tranquilidad de su ambiente, el comercio prevalece como principal actividad. Definitivamente Guatemala se caracteriza por la variedad de sus paisajes y en esta ocasión nos encontramos a 143 kilómetros de la ciudad capital, exactamente en la aldea Zipacate La Gomera, Escuintla, el cual conoceremos en esta oportunidad, en el segmento, así es mi tierra. La Gomera, Escuintla, publica en el litoral del Océano Pacífico, su clima es cálido. El centro del municipio se caracteriza por su facilidad, sin embargo el movimiento comercial es considerable. A un costado se encuentra el barrio Zipacate, aquí se ubicó la cabecera municipal. Como testigos mudos se encuentran lo que fue la escuela y el antiguo salón municipal. Al continuar nuestro recorrido nos encaminamos hacia la aldea Zipacate. En el camino observamos cómo las personas se dedican a la crianza de ganado y al cultivo de la caña de azúcar y tuvimos que hacer una parada para ver los paisajes que caracterizan a este lugar. Siguiendo con el viaje llegamos al malecón para dirigirnos por vía acuática al área protegida Parque Nacional Zipacate, Naranjo, La Gomera, Escuintla, donde conservan las cuatro especies de mango que llegan a medir hasta 30 metros, tardando ocho años en crecer. En flora tenemos las cuatro especies de mango, mango negro, mango colorado, mango blanco y el batoncillo. Este lugar tiene 20 kilómetros de largo por uno de ancho, donde observamos infinidad de aves migratorias, como los filícanos. Al dirigirnos hacia la poza del lance, pasamos a un lado de la boca barra, donde se unen varias corrientes, por lo que el piloto mostró su destreza, haciendo varios movimientos dentro del agua, para no sufrir ningún accidente. Posterior a ello, llegamos a este sector, donde se ven las tortugas. Porque aquí vienen varias especies de tortugas marinas, en especial la que viene acá, es la tortuga negra del Pacífico. Ella viene a alimentarse, a parearse, porque ella va a desovar o a poner sus huevos a lo que es al hermano país de México. Al concluir el recorrido, disfrutará de las playas de arena volcánica, característica de la costa sur de Guatemala. Y si es amante a los mariscos, este es el punto para degustar la gastronomía, con una variedad de platillos. Este lugar cuenta con varios hoteles que reciben al turista para que su estancia sea placentera, en este paraíso tropical de nuestro país. Con imágenes de Danilo Peñate, para Así es mi tierra de noticieto, Leston Kulahai.